Bueno, muy buenos días. Decirle a la comunidad del municipio de Tame que la administración departamental en cabeza del ingeniero Renzo Martínez viene desarrollando un trabajo en cada uno de los municipios. En esta oportunidad estamos aquí en Tame haciendo una entrega de 2.000 galones de combustible de ACPM para la operación del Banco de Maquinaria Amarilla del municipio de Tame con el ánimo de que pueda desarrollar obras o acciones de mitigación del riesgo en los puntos críticos que tienen ya previamente señalados en este municipio y que vienen sufriendo constantemente afectación debido a la ola invernal cuando se presenta y que también puedan, dentro de la disminución del riesgo, poder brindar algunos apoyos en vías, en carreteras del área rural de este importante municipio. Estamos trabajando de forma articulada con el alcalde, con el doctor Miguel Ángel Bastos, una excelente coordinación a través de su secretario de gobierno, José Manuel, que nos permiten desarrollar estas acciones en conjunto para beneficiar a la comunidad. Procederio, situaciones que tiene que atender, orden público y prevención de riesgo y desastros, hablamos sobre las tareas que se ven ocurriendo en el departamento. Bueno, nosotros seguimos desarrollando el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en el departamento de Arauca, con la fuerza pública, desarrollo también de acciones que permitan integrar a la comunidad y a la fuerza pública, entendiendo que la seguridad es un compromiso de todos y que si nosotros desarrollamos acciones entre la institucionalidad, la fuerza pública y la comunidad, pues vamos a mejorar la percepción de seguridad en el departamento de Arauca y generar también una seguridad efectiva en nuestros territorios que nos va a permitir destacarnos en el contexto nacional por lo que realmente somos, por lo que realmente tenemos, que en el caso de Tame es un municipio altamente productivo, agrícola, pecuario, que es un municipio que tiene una belleza paisajística en flora, en fauna y que es un municipio que le apuesta al turismo y a través del turismo no solamente vende toda su potencialidad y fortaleza, sino que permite a que las personas que llegan al municipio de Tame puedan integrarse con sus habitantes y poder notar lo mejor que tiene Tame, que es la calidad humana de sus pobladores. Pero secretario, hay un tema en la avenida de Oti Patiño, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, sin embargo, la situación, las condiciones del departamento de Arauca siguen siendo complejas en la serie de seguridad. Es complejo porque estamos en medio del desarrollo de un conflicto armado que está claro que la solución a este conflicto armado es una solución política, es una solución dialogada y no es una solución armamentista que permita colocar más pie de fuerza en el departamento de Arauca, sino que por el contrario se construyan los canales de diálogo que nos den esa alternativa de llegar a prontos acuerdos con los grupos insurgentes al margen de la ley para que de esta forma nosotros poder desescalar el conflicto en el departamento de Arauca. La avenida de Oti Patiño deja claro de que el gobierno no ha botado la llave al mar, como lo dijo, de que el gobierno sigue con la mano extendida hacia el grupo del ELN, hacia el grupo de las disidencias de las FARC, en pro de que estos grupos den muestras en el territorio de querer avanzar hacia la construcción de un proceso de paz estable y duradera, desescalando de forma unilateral el conflicto sin generar más desplazamientos, sin generar más confinamientos, sin generar más personas secuestradas o desaparecidas y que desde luego pare la ola de homicidios en nuestro territorio, que en medio de la confrontación armada que sostienen estos grupos, se está llevando por delante a los líderes comunales, a los líderes sociales, a firmantes de paz y que esto termina afectando al grueso de la población civil en nuestro territorio.